Ese fue el rublecito que la desgració. ¿Por qué la desgració? Por un día que montamos y tenía agua por dentro. ¿De qué? Y él dijo, para sacarle el agua lo mejor era abrir un fondo, un hueco en el fondo con un barbecue. Porque él decía que eso era igual que la bañadera, que le abrí el fondo y que se le iba el agua. ¿Pero cómo?